¡Soldados, capturad y defended todos los objetivos posibles! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡El objetivo Delta ya es muestrado! ¡Capturar el objetivo! ¡Vamos! ¡El objetivo es nuestro! ¡El objetivo es nuestro! ¡Vienen tus soldados! ¡Toma, un botiquín! ¡Es el primer enemigo que matamos! ¡Atención, peligro! ¡Atención, peligro! ¡Atención, peligro! ¡Hace un remiento, soldado! ¡Alerta! ¡El objetivo es! ¡Está perdido! ¡Aceos con los objetivos del enemigo! ¡Nos están ganando la batalla! ¡Alección! ¡Estamos perdiendo el objetivo, Charlie! ¡Alección! ¡Estamos perdiendo el objetivo, Charlie! ¡Alección! ¡Alección! ¡Está perdiendo el objetivo! ¡Cambio! ¡Granath! ¡Milfadres! ¡Toma este botiquín! ¡Milfadres! 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 ¡ praigan! ¡Gracias! ¡Peligros! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lanzando granada de humo! ¡El médico! ¡No te muevas! ¡Estoy aquí! ¡Estoy recargando! ¡Ahí está! ¡Tenid cuidado! ¡Toma! ¡Un botiquín para ti! ¡Buen trabajo! ¡Ojetivo al topado! ¡Es nuestro! ¡Buen trabajo! ¡Ojetivo al topado! ¡Es nuestro! ¡Un paro de combate! ¡Allí! ¡Un paro de combate! ¡Allí! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Atención! 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 ¡No os rindáis! ¡Podemos darle la vuelta! ¡No os rindamos! ¡Hemos armado el objetivo derecon soldados! Estamos perdiendo el objetivo ECO. Cuidado, acabamos de perder el objetivo ECO. ¡Ahí! ¡Peligro! ¡Bien hecho! ¡Hemos tomado el objetivo Alpha! ¡No tenemos el objetivo! ¡No! ¡Para ti! ¡Peligro en esa zona! ¡Peligro en la noche! ¡Peligro en la noche! ¡Peligro en la noche! ¡Peligro en la noche! ¡Ya está, no! ¡Ayúdate hasta aquí! Buen trabajo, hemos tomado el objetivo bravo. Hemos perdido el objetivo bravo. Granada de humo. ¡Un médico! ¡Ayudadme! ¡Apaga esto! ¡Un médico! ¡Apaga esto! ¡El objetivo de extrañar es nuestro! ¡Cuidado! ¡El objetivo de extrañar es nuestro! ¡Apaga esto! ¡Apaga esto! ¡Apaga esto! ¡Para esto! Vamos bien, el objetivo Charlie es nuestro. ¡Me han dado un médico! ¡Voy a palmar! ¡Ayuda! Necesitamos una descarga de arcillería en esta ubicación. ¡Voy a palmar! 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 ¡Alerta! ¡Hemos perdido el objetivo alza! ¡El objetivo ya es nuestro! ¡Toma! ¡Un botiquín para ti! ¡Apulся! ¡Apulsa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¡Yo te lo vendo! ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie! ¡Ha caído! ¡Estoy contigo, soldados! ¡Muchos cuidados! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.